Gracias Dios Adoramos Dios Déjame llorar Déjame llorar En tus brazos mi Dios Déjame llorar Déjame llorar En tus brazos mi Dios Solo tú, solo tú Sabes lo que estoy pasando Solo tú, solo tú Sabes lo que estoy pasando ¿A dónde iré? Si no es a ti ¿A qué diré? Si no es a ti Sáname, sáname Sáname, 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 sáname corazón Oh hermanos Vamos adoramos Dios En ti confiamos Gracias mi Padre Adoramos Dios Adoramos Dios Aleluya Aleluya Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Adoramos Dios Solo tú, solo tú Sabes lo que estoy pasando Adoramos Dios ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? ¿A qué iré? Si no es a ti Si no es a ti ¿A qué iré? ¿A qué iré? Si no es a ti Sáname, 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 sáname corazón Sáname, sáname, sáname el corazón Aleluya, Señor Lleguoso Jesús Te adoramos, Padre Aleluya, Señor Sáname mi corazón, Jesús Aleluya Aleluya Aleluya